¡Suscríbete al canal! Pero creo que hoy deben cumplirse un par de años desde que dejé de jugar a uno de los que fueron mis juegos preferidos Que es este Smite, uno de los pocos MOBAs a los que yo dediqué realmente muchas horas de mi vida Porque el tema, para aquellos que no lo sepáis, Smite es un MOBA FPS, pero un MOBA sobre todo Basado en disparos, en tercera persona y con lore de dioses Los personajes, digamos, tienen unas habilidades determinadas que te sirven para conseguir unos objetivos Y enfrentarte a los personajes del rival Pasando normalmente por una estructura de mapa de calles que tiene un objetivo en cada punta Normalmente funcionan así los MOBAs En este caso los personajes seleccionables son todos dioses de diferentes mitologías Durante prácticamente toda mi época universitaria y un par de años después Estuve jugando este juego que me gustaba mucho, nunca he decidido dedicarme mucho a un juego en concreto Pero no sé por qué este me llamó la atención y sí que estuve varias horas jugando Como os digo, ahora me llegó hace poco un mensaje de una promoción que me hacía Hyred Que me recordaba que hacía un año que no me conectaba, en realidad hace dos, porque ya me la mandaron dos veces Y nunca había sentido realmente el guseñillo de volver Pero me enviaron una promoción, me hizo gracia Y no sé, pensé que podría hacer un vídeo así un poco más nostálgico viendo qué tal y viendo cómo me parten la cara Y como últimamente todo lo que juego pues lo comparto con vosotros me apetecía Pues simplemente ver qué tal me desarrollo en Smite A mi vuelta después de dos años Y que bueno, que básicamente os ríeos un poco de mí Viendo cómo me van a partir Y mostraros uno de los juegos que a mi parecer del género MOBA son mejores Por sus características más únicas He jugado a League of Legends, he jugado a Battle Royale Que también me gusta bastante He jugado a Dota 2 He jugado... ¿Cómo se llama el de Blizzard? Hots, Heroes of the Storm Y he jugado varios MOBAs más Pero para mí Smite siempre ha sido el más especial Y al que me dediqué y simplemente lo dejé Porque la comunidad de los MOBAs es bastante tóxica normalmente Y supongo que simplemente me saturé Lo dejé y... bueno, me dediqué a otras cosas Pero hoy quería compartir esta bota con vosotros Como veis no me conecto... bueno, no lo pone en ninguna parte Pero no tengo ninguna recompensa diaria No me van a dar una bonificación por volver Que no sé qué va a ser Me han dado una skin que me la han dado por correo Así que no creo que me den nada más Y no sé ni qué haremos Vamos a ir directamente a mostraros con algún modo rápido A ver qué tal va A reírnos un poco A hacer que mis compañeros me flameen Por no tener ni idea de cómo está el meta Ni nada de esto Pensad que cuando yo... Ahora repasemos un poco los dioses para que los veáis un poco Pero cuando yo me fui Quizá había como 10 campeones menos O 15 Así que... ya veremos Recogemos el favor Que es como la moneda del juego Bonificación por volver A ver qué me dan Ah, ah, ah... ¿Cómo? Ah, vale Puedo reclamar esta skin ¿De acuerdo? Puedo reclamar el potenciador Y supongo que me dan gratis a Medusa Pensad que aquí hay una rotación de campanos Que podéis utilizar gratis Pero la mayoría de los tenéis que ir comprando Con moneda del juego Va a ser jugar y os dan monedas Así que no os preocupéis Que es este de aquí Este símbolo de aquí Son las monedas Pero tiene un parable Juega con dos partidas Con un guardián Con un guerrero Por cada dos meses completa Exitiosamente Ganarás una recompensa Bonificación Efectivamente me daño a un jugador ¿Vale? Montón de recompensas Dudo que hagamos ninguna Vamos primero a mostraros Los dejes que hay Y después elegiremos ¡Fua! ¡Qué montonazo! Cuando yo he jugado No había tantos Ni por asomo Este por ejemplo Yo no sé quién es Kernunos ¿Vale? Este es el nuevo de este mes Que he visto que Dentro poco va a empezar la Season 5 Eso sí que lo he visto Pero aún no he empezado Esto es pretemporada Yo jugué a la beta Imaginaos Hace años que jugaba Y bueno También jugué durante La Season 1, 2 Y creo que 3 Pero No he visto absolutamente nada Al 4 Incluso de la 3 Creo que eso lo vi al principio Discord Tampoco sé de cómo va De allí tampoco Aunque me suena más Aún debí estar un poco conectado al juego Kukulain Fafnir Ni idea Hachiman Y me dijimos Cuando yo jugaba Justo acababa de salir El El panteón japonés Como quien dice Y eso Y jugué con Amaterasu Creo que fue el último dios De los nuevos que probé Uh, ¿qué es esto? Ah, otra de las japonesas Bueno, vamos a mostraros algunos Que podéis reconocer Por ejemplo Vamos con los típicos Este es Teus Es un mago en smite Y básicamente Cinco categorías Antes de entrar en materia Que son Si me acuerdo bien Son mago Que normalmente son En el mapa de conquista Son los que van en la línea al medio Atacan con ataque mágico Y tienen un set de habilidades Normalmente a distancia ¿Vale? Con habilidades muy contundentes Muchas veces de área ¿De acuerdo? Por ejemplo Podríamos ver aquí a Zeus Que tiene Una habilidad Que es En este caso creo que es la pasiva Sí Los ataques de Zeus Aplican carga a los enemigos Ataques básicos en contra de objetivos Que tengan una carga En adelante Y tienen que mantener el daño infligido Es decir Cuando tú pegas un básico Un ataque Normal con el ratón Vas aplicando cargas Y las cargas Hacen que cada vez que golpees Hagas más daño Después tendríamos habilidades Que se activan Sí, con en uno Zeus lanzó un rayo Que se encadena entre los enemigos Haciendo y aplicando Una carga por golpe Aquí Es un rayito que va Si no lo han cambiado Va rebotando Y hace bastante daño Aquí este escudo Por ejemplo Tú lo pones en los minions Es decir Una serie de bichos Que te sirven para ganar Olor y experiencia Tiras tus habilidades en escudo Y el escudo hace un ataque en área Para que puedas matar Más cosas de golpe Detonar carga Estos son los bichos Que tengan la sobrecarga Aplicada Cuando tú pretes detonar carga Les aplicas un Un boost de daño Después tiene Tormenta Rampos Que es su ultimate Es una habilidad Que se puede hacer Cada muchos segundos Solo Y que la desbloqueas A nivel 5 Si no me he errado Sí Creo que es a nivel 5 Y Básicamente Este en concreto Tira un tormentón En un área enorme En el mapa Y básicamente Lo que toca Lo revienta Pero tenemos muchos otros ¿De acuerdo? Este es clase mago Pero Podríamos encontrar Clase AD Carry En este caso Básicamente Son criaturas Esto es Amuzwenkab Que es un Un dios maya Básicamente Estos se dedican A disparar muy rápido ¿De acuerdo? Sus habilidades son poderosas Pero no son tan poderosas Como los dos magos Pero en cambio Sus ataques básicos ¿Vale? Los ataques que haces Con el ratón clicando Que ya veréis Que es simplemente Clicar y pegas un Golpecito normalmente De distancia Que también los hay físicos Pues quitan muchísimo más ¿De acuerdo? Estos son los típicos personajes Que tardan bastante En conseguir fuerza Pero cuando consiguen fuerza Básicamente revientan Las defensas de todos ¿De acuerdo? Porque atacan continuamente A mucha velocidad Y haciendo mucho daño No hacen tanto daño Con sus habilidades Pero Ataque básico Acabarán venciendo Encontraríamos Clases como El asesino Un exponente De asesino Podría ser Bastet Que es de mis preferidas Si os la muestro Los asesinos Básicamente son Personajes que son Muy débiles Pero que tienen Muchísima capacidad De entrar de golpe Pegar muchísimo daño Y tener mecánicas Para escapar ¿De acuerdo? Serían los típicos Que se dedican A reventar a un personaje En concreto Que pueda hacer mucho daño Como por ejemplo El mago enemigo El Zeus Si viéramos que fuera A hacer mucho daño Entramos Lo reventamos Y salimos Antes de que nos puedan Hacer mucho daño En este caso Bastet tiene una habilidad De salto para entrar y salir Aplica sangrados Aplica ralentizaciones Si no lo han cambiado Y tiene una ulti Que activa unos Perros Unos gatos Que hacen un montonazo De daño Eran mis diosas preferidas Ahora debe ser lamentable El nivel que tendré con ella Pero bueno ¿Qué más tenemos? Tenemos después Los guardianes Que sirven básicamente Para proteger a otros El personaje nuevo Si no me equivoco Es un guardian A ver Se lo pone ¿Dónde lo pone? Bueno En cualquier caso Los enseño Sino a Ares Ares es un guardián Básicamente Tiene muchas habilidades De aplicar stuns De aplicar cosas Para ralentizar A los personajes enemigos ¿De acuerdo? Y aplicar diferentes efectos En este caso Ares tiene una habilidad Muy chula Que es la ulti Que lo que hace Es encadenar a todos En un área Y los atraes Hacia así De tal forma Que si por ejemplo Viva enemigos huyendo Tú los captas Los pillas Y haces que Que tus compañeros Los puedan matar Haciéndoles mucho daño Ya que los agrupas En un mismo punto Y me dejo alguna clase Seguro que si Ah si Tenemos aquí A estos señores ¿Cómo se llama? Guardianes Los físicos Los melees A ver Ah vale Guerrero Simplemente Vale La clase guerrero Básicamente son como Los guardians De acuerdo Aguantan muchísimo daño Igual que Ares Aguantan muchísimo daño Este chak También aguantaría Y pegan muy fuerte Los guardianes Están enfocados Normalmente más A la defensa Y siempre dañan Con daño mágico Y los guerreros Están enfocados Más al ataque Y dañan Con daño físico De acuerdo Ya veréis que A lo largo del juego Tú te vas construyendo Personaje Poniéndole objetos Para que se defienda De un ataque U otro Para que ataque De una determinada manera Y los guardianes Son expertos en perseguir Y dañar Al mismo tiempo Que aguantan De acuerdo A diferencia De los asinos Que son débiles Pero hacen más daño Puro y más rápido Los guerreros Hacen daño Constante O más constantemente Y aguantan mejor Era de mis clases Preferidas En su momento Y vamos a jugar una Simplemente para que veáis Cómo va Y me veáis manquear Que guapo Está Cerbero ¿No? Como mola Conquista No sé si voy a hacer No, no voy a hacer conquista Porque no sé Ni si tendré lag aquí Porque estaba incluso Cuando jugaba Estaba en un piso diferente Así que vamos a jugar Arena quizá o Clash Clash que tiene calles Y veréis Como veis aquí hay dos calles De acuerdo Veréis que hay una serie de objetivos Ya os lo voy contando Si es que puedo Y nos unimos a la cola Y allí tendremos que escoger Un rol De acuerdo Un Clash no importa tanto Puedes elegir cualquier tipo Pero cuando juegas conquista Que es el modo serio Normalmente se juega En la línea izquierda Con dos personajes De acuerdo Uno que es el Support Que normalmente es un Guardian También puede ser un Guerrero Pero normalmente es un Guardian Y un AD Carry Normalmente que puede ser AD Carry normal O un mago que ataque Con autoataques Vamos a aceptar A ver si entramos Estoy emocionado de todo De verdad Tenía ganas de compartir vosotros Porque No sé Me ha apetecido Y tenía ganas de verlo ¿Y con qué vamos a jugar? Ni idea Algo con lo que no tenemos Muchísima pena No sé ¿Qué podría ser eso? Si no me doy prisa Van a elegir No tengo ni idea De qué es esto Mago Vale Tenemos un mago Tenemos un asesino Supongo que con un Support Yo era bastante Bueno A ver No era muy bueno En nada Pero Vamos a ir con Xin Tian Vale Este es Xin Tian Es un dios del Panteón chino Ah bueno Este es una skin Él es así de normal Después tenéis skins Que son recolos Simplemente Y esta es una skin épica Así decirlo Ya hemos bloqueado Y nada Los guardián como os digo Sirven sobre todo para proteger Pero Xin Tian Concretamente tiene también Muchísimo daño Y como os digo En la conquista Normalmente hay dos personajes En la izquierda Que son el Support Y el AD Carry Que se ayudan mutuamente El AD Carry Para intentar Sacar daño adelante Después en la línea del medio Hay normalmente Un mago con áreas Puede cambiar un poco Pero básicamente es así En la línea derecha Hay un solo personaje Que suele ser un guerrero Como esta Materazzo Que veis aquí También Xin Tian También valdría como guardián O cualquier cosa Que se pueda aguantar bien en línea Y después hay un jungler Que es alguien que se dedica A ir a través de las líneas A ayudar a sus compañeros Como podría ser aquí El caso de Nemesis En Materazzo yo Aguantamos bastante bien Así que Y aquí hay Dos personas que no sé qué hacen Que son Morrigan Hachiman Bueno de hecho tres Y Cerbero Los rivales van con Uno de los mejores magos Que había en mi época Supongo que sigue estando bien Que es Sol Con Chuck Que de early hace muchísimo daño Vaya pedazo de skins No había visto nunca este Loki Hachiman dudo que sea así De inicio Igual sí Y después tenemos A Tecnotormenta Chuck Es un Chuck Es un Chuck Gundam Que guay Bueno quiero no Porque no voy a jugar más Pero me encantaría ese skin Me encantan los Los mechas Japoneses Me refiero a este que está aquí De vuestra izquierda Que es Chuck Había Solo dos En el momento en que yo jugo Que eran las de Thor Y las de Thanatos Vale Cuando tú entras aquí Tú puedes potenciar las habilidades ¿De acuerdo? Voy a potenciar las tres Para que las veáis lo que hacen ¿Vale? Mi uno lo que hace Es un Arya aquí Que cuando enganches Vas haciendo debilitaciones El dos saltas Y tú los llevas para arriba Y en tres saltas Espero que la música No esté muy fuerte De todas formas La voy a bajar un poco Porque creo que tengo Una música especial puesta Sobre todo la música La voy a bajar un poco Para que no os deje sordos Espero que se escuche bien Y vamos para allá Botón de tienda ¿Cuál era? A ver si me acuerdo Ahí Perfecto A ver si me acuerdo bien Uf Ya están empezando Yo voy a ir Con zapatos de concentración Simplemente porque estoy nervioso Y tengo que irme Porque tengo que ayudar A mis compañeros Tengo que salir Vale Y no he comprado reliquia La reliquia además Aquí abajo Como veis Te marcan las habilidades Claro Como hace mucho en el juego Me está poniendo Ahora ayudo Vale Han hecho ya la first blood Vale Hay uno que está spameando ya Quizá debería Bloquearles Cuidado 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 compañero Cuidado Que es que yo no he jugado En mucho tiempo Y estoy aquí pilando toque Cuidado Loki Que te haces daño Vale Hemos hecho un poco de daño El Hachi Cuidado Que te va a matar el Loki Loco Madre mía ¿Qué hacéis? Yo hace mucho que no juego Pero esta gente va muy loca A mi me van a matar Si no voy con cuidado Estaba yendo por mi Lo voy a debilitar Le damos Vamos a intentar huir aquí Si viene por nosotros Lo humillaremos Aquí me he vuelto muy loco yo Pero creo que puedo aguantar Me giro para atacarle con el 1 Bastante bien Hemos aportado bastante Ya tenemos dos asistencias Y vaqueamos a base para comprar Yo aquí he hecho una compra muy mala Por cierto Tengo que quitaros el retrato aquí Porque no veis las compras Que es la Nos subimos la UTI Para que la veáis ahora Que es comprar botas directo Normalmente no se hace eso Ellos que son más físicos o mágicos Ni idea Creo que físicos Entonces me cogeré Hasta aquí para aguantar un poco Vale Como veis es muy caótico De acuerdo a diferentes objetivos Ahora voy a ir a la jungla Para mostraros algunos de ellos Este de aquí Te sirve para coger maná Que es esta energía azul Que tenemos debajo Que es lo que te sirve Para sacar habilidades Cuidado Este tío está muerto Nuestro compañero Quitamos este de aquí en medio Lo bloqueo Para que no pueda pasar Y así lo matamos Espero vaya Espero No sé si podrá ser Bueno pues lo hacemos así Con la UTI No me lo quería gastar Pero bueno Lo hemos tenido que hacer Vamos a asegurar el gufo No hemos podido Me está tirando el UTI Y no sé que hace este bicho Pero bueno Lo molestamos bastante Cuidado compañero Que te matan Estoy fallando mucho No me lo tengáis en cuenta Como os digo Hace un montonazo en el juego Y aquí estamos entrando Demasiado a fondo Cuidado Vamos a apretar la línea un poco Matar minions Coger experiencia Ya no tenemos que asemanar Así que no podemos hacer Demasiadas habilidades Cuidado Que se flipan mucho Porque se ven con mucho daño Y no es plan Perfecto Pero bueno Creo que estamos ayudando Bastante Dentro de lo que cabe Para hacer que decían muchísimo Que no Que no jugaba Vamos a vaquear Lo que quiere ir a por Este de aquí Es que no lo ven Me lo quedo Aquí están haciendo Bastante daño Pero es que yo no tengo Mana Así que no puedo tener Las habilidades Dependen de un mana Cuando las clico Como veréis abajo En el retrato de las habilidades Cota de Midgard Quizá Cota de Midgard Esto no sé qué es O Maya Mística va a decir daño No, pero vamos a ir Con Cota de Midgard Los objetos como este Se ponen aquí la build En este caso he cogido Algo que me da salud Y me da protección física Y los botes que tenemos Nos dan poder mágico Para hacer daño Y pulldown Es decir Las habilidades Estarán menos en recargarse Vamos a ayudar A la otra línea Esta está muy motivada Pero Sol tiene maneras Muy fáciles de escapar Supongo que las activará Bueno, le hemos hecho Bastante daño Uy, ¿dónde vas? Muy motivado Voy a cogerlos a Creo que tengo a dos Porque tengo al bloque también Los pongo en torre Como veis Cuidado, compañeros Me voy para atrás Porque si no me matarán Hay unos que son muy pesados A ver si me acuerdo de mutear A la gente Los voy a mutear a todos Porque Sinceramente son muy pesados Y no paran de Estos gritos que oís de help Son normalmente para Ponerte de acuerdo Con los compañeros No daremos el buffo este Tenemos que hacerlo Pero estamos muy mal de salud Solo vamos a defender un poco El Loki creo que irá Por la Sí, correcto Está yendo por la chica Por Nemesis Vamos a farmear un poco Que no tengo muchos material Como veis Es caótico de explicar Y yo que llevo mucho tiempo No os lo puedo explicar muy bien Pero bueno De hecho apenas Logro atinar con los objetos Uy, cuidado Creo que tengo bastante lag ¿Cómo se veía el lag? ¿Con el F10? ¿F8 quizá? ¿Se veía el lag? No, creo que estoy bien Si lo interpreto bien Vale ¿Qué más me puedo coger aquí? Que estoy bien Aparte me tengo que coger La reliquia Estaría bien ¿Qué reliquia me puedo coger? Voy a coger un Un sprint Para ayudar a los compañeros Y voy a coger Amune a tu guardacorazones Por la sol Que te da defensa mágica Vamos a ayudar Estamos 8-8 Pero está muy loca La gente aquí ¿Está Loki detrás? ¿Qué haces Loki? A por ella Yo, mira Estoy en Killing Spree Perfecto He tirado ulti muy mal aquí Este tío está muerto Ya os lo digo ahora Tiramos un poco atrás No es cuestión de fliparse Y vamos a apretar las líneas Que están muy puxadas A favor del rival Vale Cuidado que está segura Le hemos dado Perfecto A ver si nuestros compañeros Algunos se lanzan Si, si lo hacen Uf, no Está muerta ¿Qué hacen? Tenemos que irnos Aquí se están tirando demasiado 105 de ping A ver, no es lo óptimo Para jugar Cerca de 80 está bien Pero siento es demasiado Vale, esto es un aura Que hace que los leos También tengan más protecciones Así que creo que puede valer la pena A ver qué builds llevan ellos Hay Hachiman Que se cura bastante Y también la Sol Lleva curas Vamos a coger una Pestilence Que si funciona como antes Los 10 enemigos Dentro de 55 unidades Tienen una curación reducida Así que evitaremos Que tanto Sol Que es el bicho este de fuego Que estáis viendo Como Hachiman Que es esta especie de Samurai Que yo Parece una de Carry Pero yo no la conozco Pues se curen ¿De acuerdo? Pues tú puedes coger ítems Que curen Te puedes construir el personaje De una forma muy distinta ¿Tú qué haces, compañero? Ah, casi Vamos a cogerlos a todos Me tienen silenciado No sé cómo Así que no he podido tirar Las habilidades Ah, no he podido Aquí lo he hecho fatal A ver si puedo evitar Que me maten Así que lo puedo evitar Perfecto Pero estoy jugando Horrendamente mal Disculpadme A ver, vamos 3-0-8 Que no está mal Son 3 kills Y 8 asistencias Pero no estoy jugando Para nada Pues es como debería No me estoy comprando Pociones tampoco En fin Arriba como veis Hay el marcador de kills También hay el fénix del caos Que sinceramente No sé qué es esto El fénix del caos Supongo que se refieren A los inhibidores Como veis en el mapa Hay diferentes cosas Hay torres Y hay fénixes De acuerdo Cuando tiras a la torre Puedes tirar el fénix Y después llegar hasta el titán Que es el objetivo del juego Llegar hasta el titán rival Bien, perfecto Colaboramos en la kill Vamos a intentar Perfecto Vamos a por sol Estoy bloqueando Para que mis compañeros ataquen Por eso estoy haciendo Que la torre me ataque a mí Pero no No se han querido lanzar Vale Cuidado Cuidado con este Hachima Que tiene pinta de herir ¿Qué haces, loco? No Dios, qué daño tiene este bicho Tiene mucho daño este bicho Lo ha reventado Al pobre Kukulkan Que es la serpiente esa que veíais La verdad es que estoy ignorándolos Completamente No estoy ni centrándome en Tenemos un minion O sea que Cuando se acaban los minions La torre te ataca a ti Normalmente ¿De acuerdo? Voy a hacer mal azul Porque no parece que nadie Está interesado en los buffos aquí Y la verdad es que va muy bien El azul te sirve para regenerar maná Y así puedes estar más tiempo en línea Y también te rebaja los cooldowns Es decir Ahora como veis Acabo de tirar la habilidad 2 Que es esa que haces el salto Y veis que tarda Unos 15 segundos Me lo hago Vuelvo a base Y vamos para allá Entonces cuando tú tienes reducción de cooldown Yo ya tengo un poco gracias a las botas Pues reduces muchísimo más Vale, también voy a poner de aura esto La soberanía Para que aguanten más físicamente todos Cuando yo esté cerca Estoy jugando como si fuera Ay, reliquia Como si fuera un support Puro y tampoco es plan Pero bueno, es lo que os he acostumado Y vamos a poner el caparazón Para defender a mis compañeros Pongo velocidad en área Para que todos podamos correr al mismo tiempo Y la G esta que veis Abajo es una armadura Para intentar protegerlos Apophis ha hecho su aparición ¿Quién le eches a Apophis? ¿Qué es eso? Están haciendo lo que quieren Me da por donde están De nuestra base Es increíble Estamos dejando cerro que quieren Cuidado Maldita gente Vale, he tirado beats Que es para evitar que se le aplique CC Perfecto Lo detenemos He tirado speed Para poder perseguir a esta gente A lo loco Cuidado, cuidado Sal de en medio No puedo defenderla Porque se pone esta cosa Le pongo el escudo ¿Veis? Ese escudo lo he activado yo Para que no le hiciera daño Y ahora este se ha puesto algo Que es inmune Creo que lo hemos defendido Con todo lo que teníamos Esta chica Pero No creo que alcance Este hombre Quizá por detrás Hola Perfecto Y nos lo quedamos A más kills algas A más minions mates Es decir Esos bichitos que hay aquí Pues más fácil es Comprar materiales Objetos, etcétera De momento consigo que no me maten Lo cual está muy bien Porque si te matan Claro, pierdes tiempo Pero bueno Tampoco es que esté haciendo Demasiado ver No sé cómo serían las estadísticas Con el tap, ¿verdad? No Con el tap, no Hay unas estadísticas para ver Al rival Como Bueno Qué estás haciendo, ¿no? De daño De mitigación, etcétera Sí, vamos a acabar la soberanía O incluso esto para hacer más daño Porque esto es una obra Que hace daño físico Este me gustaría sacar esto La cuchilla de alala Porque Mitigo Cuando nos stunean Es decir Cuando nos paran en el sitio O cuando nos hacen Un cierto ¿Cómo decirlo? Cuando te encadenan Te hacen quedarte parado en el sitio Te silencian Por lo tanto Evitan que hagas habilidades y tal Esta mujer ya hace un daño increíble Esta en el 6 Madre mía Me voy a tanquear Para que hagamos daño Taca, taca Vale, no lo puedo Porque se han tirado todos a loco Tranquilos, culpados Lo herimos bastante Como veis El área que hacemos Es bastante buena A ver si podemos ayudar A Materazzo Vamos a gankear Ah, mira Me acuerdo De como se hace Vale Hace esto Para el que ha sido inmunizado Y me han silenciado No sé por qué Para que no pueda hacer las cosas Pero bueno Cogemos este Lo sacamos Para molerle a palos Pero parece que No hemos conseguido Hacer demasiado impacto Vale Ese está muerto No, qué pena Pero bueno Nos tenemos muy controlados Cuidado con la Sol Que no nos desintegre Vamos a apretar esta línea Un poco Que estén presionados El Hachiman no sé qué hace Así que no sé Es buena idea Hacer lo que hago Vale, ya podemos correr Voy a activar la F Para salir huyendo Tengo mucho lag Muchísimo Vale Hemos conseguido huir del Loki Menos mal Los compañeros lo han hecho muy bien Pero ahora se han ido muy a fondo Hemos tenido que huir aquí Esto Creo que ya tenemos el cap Del control Y ya tendríamos que coger Un manto de discordia O algo así Híbrido Para Proteger O coger algo De penetración Voy a defender esta torre Que está a punto de caer Penetración simplemente Sirve para mitigar O sea, si se hacen armadura Tú evitas que Te quiten O sea, tú evitas Dejarte quitar Por así decirlo Loki está gankeando De izquierda Be careful left ¿Es así? Sí Vale, pero esta mujer Se lo está haciendo ella sola Praticamente Y yo Tengo lag O se me va parando De cuando en cuando Quizás que el ordenador Nada más de sí Me gustaría ayudarla Pero es que si me voy Van a romper la torre Y no tengo ganas Y este bicho No sé Cuán fuerte es El Apophis Porque cuando yo jugaba No estaba en este modo Esto Siempre hay algún bicho épico Pero normalmente Era una Gold Fury Vale, apretamos Vamos a apretar esta línea también Nos van a tirar la otra torre Si no vamos a... Tú, mujer ¿Qué haces? Cuidado Que el Hachiman te va atacando ¿Qué hace? Vamos a dañar un poco Cuidado Que el Loki estará por aquí En un momento determinado Voy a apretar esta línea Estaría guay Intentar coger la torre No va a ser fácil La traigo para allá A ver si la podemos matar Perfecto He visto que había muchos compañeros Y ella iba muy sola No sé qué hace este tío Cuando se pone inmuna Nada bueno, supongo Vale, ahí está el Loki Vamos a intentar Quieren que hagamos el medio, creo Vamos a hacerles daño Ah, este salta No silencia Cuidado, cuidado Voy a ayudarle Impidiendo que pase este tío Perfecto De momento estamos Lleando con ellos aquí Yo creo que podemos hacer esto Vamos Atacate a la torre Que estoy tanqueándomela Ah, por Dios Como les cuesta a veces Vamos a hacer esto Vamos a por la torre Tranquilamente Yo lo voy a ignorar Vamos a tirar la torre Porque creo que nos interesa más Vale, si lo golpeo ¿Veis? La torre me apunta a mí Quieto aquí Perfecto Hachiman Pesado Déjame No, no Retírate Yo me voy Que ya no tengo maná De hecho me voy a hacer El buffo al maná Porque creo que nadie Está reclamando los buffos Está, sí que está Y vamos a hacer daño No sé cómo estará saliendo El gameplay Si será muy caótico Si me sabré Me estaré sabiendo explicar Pero bueno Espero que os guste Este vídeo nostálgico La verdad es que me siento muy Muy bien Es un juego que me gusta muchísimo Y me gusta ver Que ha cambiado Pero no tanto Que aún más o menos Sé de qué va Se lo ha robado Esto de aquí Cuando sale Es que te cargas Algún bicho épico Y he visto que había Todos atacando Al bicho épico Todos unos enemigos ¿Veis? A través de esa pared se ve Pero nos lo hemos quedado Nosotros Entiendo yo Así que Que se lo ha robado Nuestra única compañera Nemesis Que estaba allí El hombre está allí Me refiero Vale, esto va con stacks Es decir A más asistencias Hagamos A más daño Hagamos Más stacks Y más aguantamos ¿De acuerdo? Esto es una piel de erizo Lo que hace es darte Defensa mixta Protección física Protección mágica 150 salud 150 maná Y tienes protecciones Por Por cada stack ¿De acuerdo? Por cada cosa No le he dado Qué mal Vamos avanzando Hacer que la línea avance Para apretar las dos líneas Y molestarles mucho Pero cuidado Que allí podrían estar Haciéndose un 3 contra 5 Que vayan con cuidado Vamos a ayudar Que parece que se han lanzado locos otra vez Esta gente No lo he cogido Agarro a este Que no se vaya Perfecto Lo estamos destrozando Los mantenemos aquí Les herimos a esos dos Tenemos Tanto el correr Como el escudo No No he llevado tiempo A ponerle escudo Qué mal lo he hecho Cuidado Me he tirado loco a ayudar Y ni aquí no voy a sobrevivir Porque me están ralentizando A ver Voy a bajar un poco la calidad Si me deja Ah, es que lo tengo máximo Estoy loquísimo No creo que pueda máximo todo esto A ver Y aplicamos Vale Nuestra primera muerte Bastante mal Pero bueno Hace mucho que no he jugado Así que tengo que ser Haciendo lo mismo Y sobre todo Me noto raro Al clicar los botones Los botones en smite Por defecto están puestos En el 1, el 2, el 3 y el 4 ¿De acuerdo? El teclado Entonces Me noto muy raro Con el resto de mobas Que normalmente son con Q Con E Y Bueno Cuando se tumba el fénix Ellos pueden acceder al titán ¿De acuerdo? Mientras haya los fénixes El titán se va curando Cuando no hay los fénixes Y atacan al titán No se cura El titán es este bicho Que hay aquí en medio Bueno, en este caso Ahí está Tenemos que ayudar a la compañía ¿Qué hace ese? Que muere Y muere el otro Pero ha muerto por el Cuidado con esa Vale, esta nos va a lanzar Que nos lance donde quiera Vale, aplica el blink No sé por qué Tenemos que ir con cuidado Porque ahora Cuando matan a un fénix Aparecen minions más fuertes ¿De acuerdo? Que apretan la línea Estos no Estos son normales Vale, Poffice aparece No sé si podemos hacernoslo Creo que no Porque ellos Cuidado Es que no saber Lo que hacen los personajes Claro, no sé lo que hace este Hachi Y claro, es muy molesto Sol Estate quieta, mujer Se los cargan muy fácil A mis compañeros Y mira que tengo los euros puestos Para ayudarlos, ¿eh? Pero Se los van cargando Y ahí hay otro solo Que se va a morir Cuidado Porque íbamos bastante bien Y ahora los estamos tirando Vamos a ir ahora atrás Están yendo al medio Supongo que por el bicho ese O apretar las líneas, quizá Vamos, con esto Tenemos que defender este Y tenemos que defender el titán Que están apretando mucho Tengo que ayudar No, Nemesis, ¿dónde vas? Madre mía Aquí se puede aplicar para rendir Como habéis podido comprobar Tenemos que evitar Que maten al titán Y está la sola ahí Dándolo todo Como ves al titán Y era bastante ¡Uh! ¡Qué lag! ¡Ah! ¡Qué pena de lag, eh! ¿Habéis visto cómo ha desaparecido? Vale, cuidado Tenemos que volver No sé qué nos está contando Nos está contando la vida Pero si no sale del medio No puede defender esto Cuidado Y nos vencen Lamentablemente Siento porque tenía No sé si era mucho lag O si simplemente Los FPS bajaban de golpe Tengo que fijarlo eso Pero no, bastante divertido Espero que os haya gustado Este vídeo Nostálgico de Smite La verdad es que está Guay Reencontrarse con un juego Que hacía tanto Que no jugaba Y bueno Me ha apetecido Me ha apetecido Compartir con vosotros Este momento Nostálgico No sé Qué me estás contando Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Adiós Ah, eso sí Aquí están las estadísticas Por si las queréis ver Que te sale todo El oro, el daño, etc Y ya está